Todo lo que debes saber sobre DL World Generación Q temporada 1. Yo soy Capi y esto es GBLOOM en Español. Hoy te traigo un resumen para que sepas en qué se quedó cada historia y puedas entrar de lleno a la segunda temporada. En sí, este video es un mega spoiler de la primera, así que quedas advertida. Dani Núñez. Empezando la serie, Dani nos dio una mala impresión por ser una workaholic que descuidaba a su novia pero descubrimos que está bajo mucha presión entre su trabajo, su pareja y su familia. Su camino es que comienza a tomar sus propias decisiones conforme avanza la serie y se enfrenta con su padre para dejarle en claro que no puede controlar su vida personal e incluso y aunque le pese a su padre le propone matrimonio a Sophie y casarse en Hawái. Otra cosa destacable de la temporada fue su inmensa admiración por Beth Porter. Hasta Pierce lo notó y la cuestionó al respecto tal vez porque era algo más. Pero como vimos en el tráiler de la segunda temporada Beth estará más bien interesada en Gigi o en otras cosas o tratándolos cataratina, yo espero. ¿Creen que todavía hay posibilidades para que Dani y Beth tengan algo? Sara Finley Es una especie de Shane 2 pues también tiene este estilito cool es fiestera, intenta ligar por todos lados aunque a diferencia de Shane es algo o muy torpe para esto último y hay una razón para esto la religión en conflicto con su sexualidad desinflan su autoestima y lo compensa con su alegre impulsividad con la que a veces termina metiendo la pata o excediéndose en el alcohol sin embargo, siempre está dispuesta a apoyar a sus amigas es una persona linda intenta algo más con Rebeca pero al saber que ella es pastora como que le hace cortocircuito Finley es protagonista del drama al final de la serie pues termina enamorándose de su mejor amiga Sophie Suárez quien ya está comprometida con Dani Núñez y para complicarla más Sophie besa a Finley se siente ella muy culpable por eso regresa con su familia a Missouri ¿será a ella a quien Sophie alcance en el aeropuerto? Sophie Suárez admitámoslo la verdad es que le tocó difícil su novia Dani se complica la vida porque carece de valentía para luchar por lo que realmente quiere en su vida personal más no en su vida laboral Sophie se sentía abandonada por Dani durante toda la serie siempre interrumpidas por las llamadas sobre la campaña incluso Dani saca el lado controlador parecido al de su padre y terminaba imponiéndose a Sophie por todo esto Sophie empezó a abrir por otro lado su corazón hacia Finley su amiga que siempre estaba para ella no podemos jugar a Sophie por esto bueno sí sí podemos y al final de la primera temporada la última pregunta la protagoniza Sophie decidiendo entre si alcanza en el aeropuerto a Dani para irse a casar a Hawái o a Finley antes de que regrese con sus padres y definitivamente declararle su amor y romper con Dani ese fue el gran cliffinger de la primera temporada recuerda suscribirte y activar la campana para recibir una notificación de mis últimos videos Mika Lee este guapo hombre transgénero se engancha con su vecino latin lover sospechosamente enamoradizo pero como nota un poco vacilante al cancelarle la cita y dejarle de hablar un tiempo Mika comienza a buscar en Grindr con quien desahogar sus pasiones se consigue un chico musculoso pero cuando José regresa a buscarlo Mika cae redondito a sus pies incluso le presenta a su madre quien todavía tiene nostalgia por la hija que solía ser sin embargo apoya su relación con José Mika también resulta ser la inspiración para uno de los cuadros de su novio artista pero durante una exposición de arte donde participa José un tal Scott se presenta como el esposo de José ¿What? las sospechas eran ciertas este latin lover tendrá que explicar mucho la siguiente temporada en el trailer de la segunda temporada Mika admite que se acostó con una mujer por lo que presentimos que las cosas entre estos dos no empezarán bien Angélica Porter-Kennard Angie es una chica adolescente que busca su camino como todas y se ve envuelta en drogas y peleas en la escuela que metieron a mamá Beth en apuros para la imagen de su campaña los problemas que le toca vivir son cruciales para su desarrollo y tiene el gran privilegio de tener una mamá como Beth que es muy abierta para platicar de todo tal vez demasiado abierta también como aprendemos tiene contacto con mamá Tina quien acudirá a su llamado cuando la necesite Angie al final de la temporada se une a nuestro bando declarándosele a su bestie Jordi quien felizmente le corresponde y nos regalan un tierno beso adolescente recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver toda la serie completa de DL World Generación Q temporada 1 Shane McCutcheon de principio a fin ella es una rockstar pero ahora millonaria gracias a las estéticas que vendió en París y Nueva York compra un bar que le pone danas sin embargo esta temporada trae pesada una piedra que está cargando que se llama Kiara su esposa quien primero le pide el divorcio y cuando Shane firma los papeles aparece con un tremendo escote para reconciliarse con ella la razón pues porque está embarazada ajá sí muy lista ella Kiara afirma que no necesita Shane para crear su bebé que solo la busca porque necesita su amor para enfrentar la situación por favor luego al final a pesar de que Shane siempre la acompañó durante su embarazo Kiara le reniega a Shane que se ve aliviada porque perdió al bebé o sea Kiara rompe con ella y continúa con su sueño de tener un hijo pobre Shane esperemos que esta chica desesperante se haya ido de su vida para bien parece que en la siguiente temporada Shane y Tess hacen las paces a pesar de ese pequeño altercado con Lena y están listas para hacer negocios interesantes Alice Piesaki ella junto con Nat y Gigi conforman la relación más extraña de la serie pues Nat es la ex de Gigi con quien tuvo hijos y ahora es la novia de Alice y las tres junto con los hijos viven como una familia excepcional durante la serie vemos desenvolver este tipo de conflictos que solo se dan en una familia de tres mamás y al final entre las tres establecen una sana convivencia y un muy saludable trío con unas escenas muy sensuales de la temporada del cual solo te puedo dejar fotos porque no queremos que don YouTube no censure el video y acerca del programa de Alice la temporada 2 promete algo a lo grande ahora Alice podrá o no hacer su show a su manera Beth Porter después de la lucha por la alcaldía de Los Ángeles motivada por su hermana Kit que murió por las fallas de su gobierno sumándole su añoranza por el amor de Tina y los problemas con su hija Angie y la menopausia Beth trata de mantenerse a flote pero pues no es de palo y cuando se le atraviesa una oportunidad llamada Felicity Beth se deja ir con ella y esto será la noticia que pondrá la mancha a su candidatura cuando Beth estaba por renunciar aparece en su puerta justo a quien necesitaba Tina le da ánimos para seguir y le da competencia a su rival por la alcaldía de Los Ángeles las votaciones nos muestran que están empatados pero en el último minuto Midler gana y aunque Dani y Beth sienten la decepción se recuperan después de todo Felicity le sigue haciendo ojitos a Beth pero como en el tráiler Beth y Gigi serán nueva parejita ¿se interpondrá Felicity en el medio de estas dos o tal vez Tina de alguna forma por favor que ya llegue la temporada muchas gracias por ver este vídeo cuéntame cuáles son tus teorías que crees que ocurren en esta segunda temporada si te gustó dale like para así poder llegar a más personas mira estos otros vídeos sigue mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión chao y nos vemos y nos vemos Gracias.